...furecida. Siempre vienen a mí y yo, lamentablemente, termino hablando. Y Federico se enoja y tiene razón. Hace un año, mamá, esto me sigue lastimando, me dice. Y bueno, pero se habló Sofía y está en su derecho. Se toca el tema. ¿Cómo no se va a tocar el tema? Y es actualidad en mi programa. Se toca el tema en el programa, claro. Y también eres alguien que querés mucho, que es Estefi. Ah, Estefi. Claro. Y a Sofía. También está en la tormenta. Mucho a Sofía. Y entonces, también está en juego mi sentimiento. Aunque no parezca, traté de estar seria, no meterle nada de humor, porque yo al tema del drama trato de desmatrizar. Te digo, la verdad, no me gusta esa palabra. Primero, porque hago furcio. Segundo, porque me parece... Es dramatizarlo. Es dramatizar. Pero me parece que es mejor decir, aflojar con el tema de la víctima, de yo sé que duele una separación, pero aflojar. Hace un año que ya pasó, me encantaría, hubiera puesto humor, pero como sé que ella dijo, Sofía, que la lastimó mucho, que nos reíamos, pero no nos reíamos, ni del dolor, ni de ella. Es más, lo agarramos de puto a Fede. Federico se tendría que enojar, lo agarramos de punto a él. Pero quizás como no es artista, no entiendo. Con eso, trato de no... No, no, yo vivo de eso, del humor. Ese es mi trabajo. Y traté de no hacer humor y traté de llevarlo serio y bastante me banqué. Igual Fede se enojó conmigo. Está enojado. El tema con Carmen es que al final siempre se termina...